Durante la primera semana de diciembre, la decimoquinta legislatura del Congreso del Estado deberá estar nombrando quién será el nuevo Fiscal General del Estado de una lista de 20 aspirantes, entre los que figuran exfuncionarios de gobierno y expolicías. El día sábado a las 11.59 de la noche se venció el término. Hicimos un boletín oficial por parte del Congreso del Estado para hacerle de conocimiento cuántas personas se habían inscrito, de las cuales 18 son hombres y 2 son mujeres. Y el día de hoy daremos la lista de los nombres de las personas que solicitaron el poder participar. Les comento que el día de mañana tendremos sesión de la Comisión Especial para la revisión de toda la documentación y en su momento a quien le haga falta algún documento se lo haremos saber para que pueda subsanarlo. Carlos Mález Villanueva Tenorio, presidente de la Comisión Especial y Temporal para la elección del Fiscal General, señaló que una vez concluido el plazo para que los aspirantes presentaran la documentación pertinente el pasado sábado a la medianoche, será este 20 de noviembre cuando sesione la Comisión donde se elegirá un máximo de 10 o un mínimo de 6 participantes, documentación que será enviada al Ejecutivo quien a su vez elegirá a 3 más. De mañana que tengamos la reunión de comisiones, haremos la revisión de cada uno de los requisitos que se solicitaron y obviamente es la legalidad de cada una de las asociaciones o colegios que hicieron la presentación de las propuestas. Dijo que de los 20 aspirantes al Fiscal General se encuentran dos mujeres y añadió que los aspirantes tendrán un plazo de 10 días para subsionar alguna documentación en caso de ser necesario, asegurando que las agrupaciones que avalan estos abogados también serán investigadas para evitar que sean patitos o que no tengan el mínimo de constituidas, que es de dos años para avalar a los postulantes. Gracias.